por aquí el 8 de marzo se celebra el día de la mujer así que tenía ganas de hacer estos de nuevo estos arreglitos de maceta de corazón y como ven esto tiene un orificio de drenaje estas son macetas en 3d bueno tengo varios colores pero bueno me gustó hacer este en blanco y lo que estoy haciendo es colocar esquejes distintos esquejes pero en realidad es para que el arreglo dure un poquito más y no se vaya desarmando digamos el arreglo entonces yo por eso lo hago sin raíces lo voy haciendo obviamente con anticipación para cuando la persona se lo lleve ya estén realizadas así que bueno me han pedido varios estos corazones así que bueno años atrás los hacía eran mucho más chiquitito pero bueno ahora no no pude conseguir de ese tamaño y estos son bastante grande pero está bueno porque podemos utilizar ya plantita más grande y no tener que usar tantos esquejitos pero igual quedan muy muy lindos también así que bueno yo quería compartirles con ustedes este trabajito que es muy lindo la verdad que bastante relajante también y es una buena idea también para propagar y también para regalar obviamente y quedar muy bien con la mujer que nosotros nos quedamos regalar sí así que bueno para los que me pidieron ya van a estar listos para esa fecha estas macetas en arreglitos de corazón así que bueno te quería compartir con ustedes y espero que les guste también recuerden que si quieren se pueden suscribir me pueden seguir en instagram en tiktok igual los dejo en compañía de este trabajito y espero que les guste y bueno que me dejen sus comentarios nos estamos viendo chau 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 Gracias. 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 Gracias.